Muy contentos, mucho público. Ya hemos tenido un fin de semana largo con bastante público. Este fin de semana con muy buena cantidad de público. Bueno, hoy hemos empezado ya cuando abrimos la puerta, ya había gente esperando, así que contentos, contentos, porque eso reactiva el turismo en Salta, que es importante, venimos con una situación económica muy complicada en muchos sectores. De Salta que trabajan en restaurantes, confiterías, hoteles, bueno, gracias a Dios la hotelería está en un 70, 80, 90%, dicen algunos, las reservas. Y teleférico, siempre un punto obligado de visita, así que nosotros siempre preparados para recibir gente. ¿Cuál es el mensaje para el salteño, la familia salteña, que también se puede acercar en estas vacaciones de julio? Que vengan, que vengan, porque el salteño tiene una tarifa totalmente diferenciada de lo que es el precio para el turista extranjero y para el turista nacional. Tiene una tarifa de 5.000 pesos y de 2.500. Y en agosto vamos a volver con el 2x1 para el salteño. La semana que viene también es importante, vacaciones que inician en Buenos Aires, siempre llega mucho turismo a Salta desde allí, ¿también se preparan de otra forma? No, ya estamos, nos preparamos, hace ya un mes y medio que venimos trabajando, reparando góndolas, pintando, y el mantenimiento es permanente del teleférico, todos los días, antes de abrir al público, recorren nuestros técnicos cada torre, se revisa todo y recién abrimos. Y siempre preparado para recibir y decirle a la gente que venga que esta es la ciudad más linda del mundo. ¿Cómo son los horarios en el teleférico? De 8 de la mañana a 8 de la noche, y al público de 9 de la mañana.